¡Suscríbete! 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 Te voy a llevar de esta hermosa tierra de Huachumán Algo de recuerdo también va a dejar De esta hermosa tierra de Chotán Algo de recuerdo te voy a llevar De esta linda tierra de Huachumán Algo de recuerdo también va a dejar De esta hermosa tierra de Chotán Somos bonitos siempre lloran Somos bonitos siempre lloran Que no me dejen ni suspirar Que no me dejen ni suspirar Por altirita con vos, baby Y si algún día te voy a querer Y si algún día te voy a querer Calme la parte, vamos a dormir Calme la parte, vamos a dormir Por altirita con vos, baby Un saludo para la familia Valencia Salazar Allá en Piura Si no hay dinero para gastar Si no hay dinero para gastar Con agua dulce hemos de pasar Con agua dulce hemos de estar cerca Por altirita con vos, baby Y si me niega tu comprensión Y si me niega tu comprensión Pero por causa del corazón Pero por causa del corazón Por altirita con vos, baby Si no hay dinero para gastar Si no hay dinero para gastar Con agua dulce hemos de estar cerca Con agua dulce hemos de pasar Con agua dulce hemos de pasar Por altirita con vos, baby Y si me niega tu comprensión Y si me niega tu comprensión Pero por causa del corazón Pero por causa del corazón Por altirita con vos, baby Y si me niega tu comprensión Y si me niega tu comprensión Pero por causa del corazón Pero por causa del corazón Por altirita con vos, baby